Música 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 Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Jarmurdo, ¿qué tal estabas? ¿Viste gente Jarmurdo? Que guapete, eres el día más rápido que los bugs de Cyberfan 2077 Tocan Bueno chavales, en el día de hoy os traigo un formación muy muy interesante, así que voy a llamar a tu tía voy a llamar a tu abuela, voy a llamar a tu vecino por supuesto a bienvenidos a miacalifa.es ¡Ahhh! ¡Ahhh! Música Bueno chavales, en el día de hoy os he reunido todos aquí porque os traigo una noticia muy muy contundente, ya sabéis que estamos casi en Navidad y por lo tanto, hay noticias de última hora que os va a dejar la pelotilla encajada en culo, pero antes, dejarme hacer una cosita que me hace mucha ilusión y es talarearos un villancico, ¿vale? Jim Goombel Jim Goombel, la 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 Tanana, 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 tanana ¡Hey! ¡Harmurto que bien cantas! Bueno, pues si queréis os lo podéis poner en el móvil y tal, que yo no os voy a decir absolutamente nada como vuestra alarma, ¿vale? esta melodía, o vuestra Sound favorita, ¿vale chavales? ya está disponible también en Spotify y en la madre que los parió todos juntos, ¿vale? Bueno chavales, atentos ¿eh? que esto es muy muy interesante que sepáis de que Sony está regalando 10 euros o 10 dólares es su defecto por la celebración de la navidad, ¿vale? como parte de su medida de celebración diversos usuarios de PlayStation han comenzado a notificar la entrega de un crédito de regalo como parte de las fiestas navideñas de PlayStation, ¿vale? a pesar de no ser oficializado a través de una nota por parte de la compañía imágenes en redes sociales han comenzado a difundirse con la presunta aparición de una tarjeta de hasta 10 dólares o 10 euros para los jugadores de diversas partes del mundo un hilo de Reddit publicado hace unas horas alzó esta situación hacia el conocimiento público pudiendo contrastar su aparición con jugadores de varias partes del mundo en el que se incluyen Estados Unidos, Canadá, Dubái Rusia, Brasil, Reino Unido la Unión Europea, entre otros son parte de un extenso listado que se ha podido ver verificado, ¿vale? si bien países como Chile Argentina, México, Uruguay y Perú no están tipificados en este hilo es bastante probable que los jugadores también estén recibiendo crédito y regalo tal como se expone a través de las notificaciones de tu consola de juego, ¿vale? es decir, te lo pueden enviar de dos maneras una, por correo electrónico que ahora os comento también y toda la historia como lo está recibiendo la gente y también en las notificaciones de tu PlayStation es decir, tú te vas a notificaciones y cuando te envíen todo eso pues digamos de que es un regalo que te hacen pues digamos como agradecimiento y toda la historia y por la Navidad, ¿vale? entonces, Harmurdo esto se lo envían a todo el mundo no se sabe qué es lo que tienes que coger y qué requisitos tienes que cumplir para que coje, para que te envíen todo esto pero realmente está comentando gente de todo tipo gente que lleva muy poco con la Play gente que lleva ya bastante tiempo con la Play que se ha gastado bastante dinero en el PlayStation Store y hay diferentes tipos de personas que cogen y que están comentando, ¿vale? así que esto es yo lo que creo que cogen tienen un número de lo que viene siendo de tarjetas de esta regalo para dar a la people de PlayStation y yo creo que es totalmente aleatorio, ¿vale? entonces, si cogéis en el caso, por ejemplo que también os puede llegar por correo electrónico en caso de que no tengáis notificación en vuestra propia PlayStation ya que digamos de que eso estaría llegando tanto a personas de PlayStation 4 como a personas de PlayStation 5, ¿vale? por lo tanto, Sony también está enviando el regalo de 10 dólares o 10 euros a través de lo que viene siendo un correo electrónico y te dice lo siguiente que te viene con un mensaje y todo aquí tienes 10 euros o 10 dólares bueno, dependiendo del sitio donde te lo envían y toda la historia para gastar en PlayStation Store hazte un regalo de Navidad entonces esto sería en caso de que te lo envíen por un email que te lo envían más o menos como con una tarjeta de felicitación de Navidad por lo que estoy aquí viendo y por lo tanto esto sería en el caso de las notificaciones del correo electrónico y luego en el caso de notificaciones de la Play ya sabéis que os vais justamente a las notificaciones y ahí os tiene que aparecer lo que viene siendo este regalo por Navidad y toda la historia realmente esto ya ha pasado en más de una ocasión y por lo tanto digamos que en estas fechas siempre coge Sony hace este tipo de historias lo que pasa que yo creo si no recuerdo mal que una vez sí que me llegaron a dar todo esto y tal y también incluso un salvapantallas de Navidad y toda la historia y por lo tanto yo espero que tengáis muchísima muchísima suerte que sepáis que porque no lo cojan y os lo envíen hoy ¿vale? eso no quiere decir de que ya no vayáis a coger ni lo vayáis a recibir ya que digamos de que realmente cuando ha cogido y ha sucedido esto en otras ocasiones digamos de que lo van haciendo escalonadamente es decir no se lo envían a todo el mundo ¿vale? mundial y lo van haciendo como progresivamente de momento hay estos reportes de estos países o regiones donde está llegando así que estar muy muy atentos ¿vale? esto se puede coger y se puede ampliar es decir durante todos estos días de Navidad ¿vale? es decir estamos justamente hoy a día 11 pues por lo tanto durante este mes todavía os puede llegar lo que viene siendo toda esta historia ¿vale chavales? esto es algo muy importante ya que digamos que en alguna ocasión cuando ha habido gente que no la ha llegado pues digamos de que luego la ha llegado una semana o dos después de a lo mejor coger yo y haber hecho una noticia cualquier historia porque digamos de que esto al final ellos cuando se ha dado el inicio cuando se están dando las alarmas es justamente el día de hoy justamente pues cuando estamos un poquito empezando lo que viene siendo ya las fiestas navideñas y todo así que estar muy atentos bueno chavales por otro lado muchos de vosotros me habéis pedido opinión sobre que opino de que The Last of Us Part 2 haya cogido y se haya llevado el goti es decir el juego del año yo ya cogí y lo comenté cuando publiqué una foto en Instagram y toda la historia donde que te podía gustar más o menos que el primero pero que no había ninguna duda de que era un auténtico juegazo de los pies a la cabeza es normal de que haya personas que haya cogido y que no les haya gustado lo que viene siendo la historia o como ha sido al final el desenlace o no ha sido lo que esperaban vale pero obviamente digamos de que es un título muy muy contundente que a mí personalmente me gustó muchísimo y que realmente al final no sucedió lo que yo pensaba al igual que todo el mundo vale pero en su parte jugable y en toda la historia a mí me parece que es un juego bastante potente y contundente y por lo tanto digamos de que bueno se ha llevado 6 premios por si no lo sabíais más lo que viene siendo el juego del año ya sabéis que el juego del año aquí hay como dos especies de como dos partes una en la que ha cogido por ejemplo y se ha llevado el juego del año votado por los usuarios lo que viene siendo el Go Sunima vale que es también un título muy muy contundente y por otro lado pues ya ha sido lo que viene siendo el premio GOTY a lo que viene siendo el The Last of Us Parte 2 lo que pasa que aquí hay mucha gente que hay cosas que no saben vale el Go Sunima es un título muy 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 contundente pero lo que cogió y lo que se hizo pues fue una especie de coger y con tal de que no ganara The Last of Us Parte 2 cogió todo el people de una página que se llama 4chan o algo así vale en el cual todo ese foro se pusieron todos de acuerdo para votar el Go Sunima para que no ganara The Last of Us Parte 2 porque iba ganando vale entonces digamos de que por cualquier historia por cualquier rollo por cualquier lo que sea vale sí que Go Sunima es un titulazo que te cagas muy bien merecido si se hubiera llevado también el GOTY pero también tienes que saber todas las verdades de lo que ha sucedido en lo que viene siendo en los primeros premios que dieron que se los llevó Go Sunima por parte del Mabota por los usuarios como juego del año y luego aquí pues ha cogido y se ha encontrado pues con eso con 6 premios de Last of Us Parte 2 y con juego del año que fue ayer anunciado así que por lo tanto estoy muy contento hubiera ganado el juego que hubiera ganado yo realmente los dos títulos me parecen muy muy contundentes y muy potentes y cualquiera de los dos se lo merecía vale pero también tienes que saber ciertas cosas que han sucedido que realmente yo lo quería comentar ya que digamos de que bueno ya sabéis que ha sido un juego muy polémico de Last of Us Parte 2 y yo realmente pues bueno mi enhorabuena Nautido y también por supuesto Sucker Punch de lo que viene siendo el Go Sunima pues por los premios también que se ha llevado y toda la historia vale y ahora ya para finalizar os recuerdo que el online va a estar totalmente gratis sin necesidad del PlayStation Plus el día 19 y 20 esto es algo muy importante que lo sepáis porque no solamente que coja y que vaya a tener estos días para poder jugar online a cualquier título que tenga multijugador no esto es para que cojáis y para que probéis lo del bug el mayor número de personas posible para coger y para que de alguna manera u otra yo lo único que quiero es que coja y que podáis disfrutar de PlayStation Plus en la idea de tener que pagar por caja es decir lo que viene siendo para poder jugar online vale que esto sería simplemente para eso entonces realmente os aconsejo que hagáis lo del bug que a mucha gente le ha sucedido que esto es una realidad vale entonces a mi me sabría muy mal que se le coja y que mucha gente que diga va es que esto es que no se que no se cuantos probar lo que coge y que se os buguea super bien porque digamos de que tendríais un online infinito en el cual hay gente que lleva muchísimo muchísimo tiempo con todo esto así y no pasa absolutamente nada vale y ojo cuando digo de que se te buguee lo que viene siendo el online gratis no es lo mismo que se te buguee el PlayStation Plus el PlayStation Plus siempre que coge y que lo tienes te aparece una crucecita ahí en amarillo vale que es la crucecita del símbolo del plus y el online ojito porque pasa mucho más desapercibido es cuando tú puedes coger y cuando lo van a poner gratis durante el día 19 y 20 vosotros vais a poder jugar a todos los títulos multijugador pero nos va a aparecer la crucecita vale esto es algo muy importante que lo sepáis que aunque no aparezca crucecita vais a poder acceder a todos los juegos multijugador y por lo tanto ahí es donde tenéis que probar el bug vale así que independientemente que te saca la crucecita o no que va a ser que no porque que yo sepa no van a coger y te van a dejar descargarte aunque sea por esos días te van a dejar descargarte los juegos del plus vale en el caso de que sea así pues bueno pues también lo podía hacer y toda la historia pero ya sabéis si os pilla jugando justamente después de que acabe la fecha en el cual el día 20 por ejemplo cuando acabe lo que viene siendo esto de tener el playstation plus gratis si os pilla jugando a muchísima muchísima gente en otras ocasiones se la queda bugueado vale hardmurdo y esto se pueden dar cuenta o te pasa algo si se dan cuenta cualquier historia esto lo digo sinceramente de que no hay riesgo de que cojan y de que te baneen absolutamente nada de nada porque digamos de que esto realmente es un error de hecho bastante contundente y por lo tanto digamos de que ellos no te pueden banear además por los casos que ha habido que ha habido cientos de casos y miles de casos en el cual la gente lo sigue teniendo bugueado desde hace un montonazo de tiempo no pasa absolutamente nada vale simplemente por cualquier motivo no te detecta como que la consola tal y se les queda como si se quedara a pillar lo que viene siendo el online gratis vale que lo han puesto ellos pero luego una vez que te lo quieren cortar para que tú cojas y ya pagues el playstation plus y toda la historia digamos que de alguna manera u otra se queda ahí como pegado vale y realmente como que no te lo desactiva entonces por ese motivo mucha gente lo tiene y esto es algo muy muy contundente que quiero que lo sepáis porque yo cuanto más gente beneficie de todas estas cosas gratis y toda la historia que está la vida muy cara muchísimo muchísimo mejor vale chavales porque ya sabéis que en este canal siempre quiero tanto lo mejor para mí como para todos vosotros y por lo tanto creo que esto hay que recalcarlo una y otra vez para que tal de todas maneras también os voy a dejar en la descripción del vídeo lo de las firmas que todo sigue en pie que seguimos dándole caña y todo porque gracias a eso pues realmente estamos viendo ciertas cosillas en el cual pues están mejorando en el playstation plus yo no la apoyo pero digamos que esto por ejemplo del playstation plus collection y toda la historia esto deberían de ponerlo también en playstation 4 que no sé si hacer también una junta de firmas para que pongan todos estos títulos también en playstation 4 ya que digamos que no me parece justo que solamente lo tengan las personas de play 5 y que si tú quieres acceder a estos títulos porque al final la página no actualizaron todo esto debido a toda la movida que hubo con lo del playstation plus colección como ya os comenté pues digamos de que al final pues es eso que no me parece justo así que bueno ya veremos como irán yendo las cosas porque hay tanta tanta información ahora viene unos días tan cargados de noticias que realmente hay que buscar un hueco para hacer las cosas bien sobre este tema y demás vale chavales así que muy importante activar todas las notificaciones como siempre os digo el vídeo que queráis lo veis el que no que le den prelojete pero por lo menos estar muy informados porque digamos que van a haber muchas noticias muy flash que te das prisa o te quedas sin ello vale chavales así que dicho esto si te ha gustado el vídeo dale a like, comentame, suscríbete dios a tu tía, dios a tu abuela dios a tus vecinos está bueno me la mandas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós